Dos hermanos Es el final del camino Llegan a un punto donde sus mundos se cruzan Uno en la cima de la mafia El otro con el poder de la justicia Y puedo acabar con todos y cada uno de ustedes Y ambos están embrujados por la misma mujer Emir es mi esposo Solo quiere alejarte de mí Únete a una historia que entra en sus capítulos culminantes Honor y respeto De dos horas Esta noche a las ocho por Telemundo Tu canal siempre ¡Suscríbete al canal!